Trataremos un tema familiar que muchos de nosotros estamos pasando en casa. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy? Que se aburren rápidamente, no son empáticos, pasan más desconectados con los iPod o los audífonos, con su música en su mundo. Cuando llega un invitado ya ni siquiera saludan. Hay aquellos, hay que irles a buscar al cuarto. O sea, es un completo desbarajuste. ¿Qué está pasando? ¿Sabía usted que la alimentación tiene mucho que ver con la disfunción eréctil en hombres? No puede perderse esta importante información. ¿Qué tiene que ver los estrógenos en hombres? ¿Estrógenos en hombres? ¿La microbiota del intestino? ¿Diabetes como consecuencia de disfunción eréctil? A ver, pero los estrógenos, doctor, son de las mujeres. Pero hay unos hombres que tienen niveles de estrógenos altos y tiene que ver mucho con la alimentación. Muchas personas con molestias articulares no encuentran una solución a su problema. Si hay sobrepeso, una mala pisada, un trabajo específico de movimiento, puede comenzar a pasar esto. Se comienza a desgastar un lado, se comienza a desgastar otro lado y se comienza realmente a romper así. Así es. ¿Es usted un paciente diabético que le han prohibido comer frutas? Hoy le explicaremos la verdad sobre esto. ¿Por qué les han dicho que las frutas tienen azúcar? ¡Claro que tienen azúcar! Pero no como se dice en las redes sociales y no como muchos profesionales piensan que tienen cantidad de azúcar. No es que está llena de azúcar, hombre. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. Gracias por ver el video